hola chicos bueno en este vídeo les voy a mostrar la técnica de peeling esto es una hoja de Lodea discolor discolor porque verán que tiene dos colores y para la técnica de peeling vamos a necesitar una gilet, un vidrio que lo llamamos portaobjeto que esto se coloca en el microscopio luego pinzas un cubreobjeto que esto va a servir para tapar nuestro tejido que colocamos en el portaobjeto agua destilada y entonces la técnica que hay que hacer es se marca con una gilet en forma de B se levanta un poquito el tejido con la pinza lo vamos levantando antes hay que colocar una gotita de agua en el portaobjeto retiramos procuramos que al colocar el tejido no queden burbujas entre el portaobjeto y el tejido y que siempre quede con la cara que está afuera para arriba luego le colocamos el cubreobjeto siempre procurando que no quede aire entre burbujas de aire y lo colocamos de un extremo a otro bueno esto sería una técnica de peeling para un preparado que no es permanente bueno una vez que tenemos el preparado venimos al microscopio colocamos el preparado en la platina lo ubicamos hasta que vemos los tejidos con las perillas de macro y micro y con las perillas que se mueve la platina y ahí vamos a poder observar las células epidémicas con contenido de clorofila esos puntitos verdes que podemos ver es clorofila contenida en las células y si movemos un poquito más vamos a observar el núcleo en las células y esa es la técnica de peeling para obtener un tejido epidérmico y poder ver las células